hola sean bienvenidos a conversaciones raras una nueva sección que acabamos de inventar con mi compañero albert y que va a tratar de que vamos a conversar temas random sobre juegos que diga sobre videojuegos y en especial de resident evil ahora lo dejo con mi amigo albert que es la persona que ha aparecido en algunos vídeos del canal como el vídeo de resident nivel 7 y en un vídeo que voy a subir próximamente sobre la película de resident evil vendetta así que ahora lo dejamos con albert albert saluda hola soy albert como que va a decirse javier raro sector un saludo a todos los suscriptores y pues espero esperamos que esta nueva sección les guste como ya dijo raro sector un esta sección va a ser para platicar no es nada muy formal no es nada que está escrito no es nada exactamente para informar es simplemente para hablar de temas que nos gustan para hablar de para compartir opiniones para no sé tocar puntos de algún juego de lo que sea y que ustedes lo escuchan mientras no sé mientras están en el baño yo que sé y bueno para dar apertura a este este primer mini podcast o este nuevo proyecto nueva plática vamos a hablar de dos temas vamos a hablar de primeramente de qué esperamos raro y yo de de resident evil 7 de que de que nos gustaría que tuviera y el segundo tema un poquito más controversia lo más interesante tal vez es que el segundo tema es que hubiéramos hecho nosotros si nosotros hubiéramos sido los directores del nuevo resident evil 7 entonces pues prácticamente ese es el tema de hoy ok ya y bueno recordarles que este vídeo sería como lo dijo albert un vídeo como estilo improvisado que no estamos leyendo ningún guión solamente no sabemos el tema del que dijo albert y bueno vamos a comenzar con el tema de resident evil 7 que me hubiera gustado ver acerca de ese juego yo primeramente yo cuando vi el trailer no me gustó para nada no sé y sigo diciendo que el juego no me va a gustar y por el tema de que es en primera persona y que yo había dicho en otro vídeo que no me gustaban los juegos en primera persona no me va a gustar tampoco por el tema de que bueno tú sabes que hay muchos juegos de terror que son en primera persona y lo que no sé me desagrada bastante es que al momento de que salga el juego van a ver montones de youtubers que van a hacer ese tipo de vídeos jugando y fingiendo que les da miedo que gritando como loco y el juego se va a llenar de niños rata pero no sé a mí me hubiera gustado que el juego fuera en tercera persona no sé si como no sea clásico me hubiera gustado incluso que nos que fuera como el resident evil 6 y estoy seguro que me hubiera llamado mala atención porque no van a aparecer los personajes no sé que no aparezcan los personajes típicos de la saga no no sé no me no me convence no sé qué piensas tú de eso pues acerca de todo fíjate cuando salió el cuando presentaron al tráiler en la de 3 yo lo estaba viendo en vivo el tráiler francamente no obviamente no lo reconocí estaba estaba pasando estaba bien todo lo que estaba pasando y y al final cuando salió la ve y los dos palitos de al 7 romano básicamente y luego salió el resident evil fue como no mames no es que me ha encantado el tráiler pero me impresionó pues me me tomó por sorpresa a mí tampoco me gustan los juegos en primera persona no sé si ya te lo he dicho pero me cagan no no me gustan los juegos en primera persona más que nada porque pues si siento como que la los ojos del personaje están como que muy muy hacia afuera porque una persona normal pues tiene más rango de visión pero bueno el punto es que no me gusta tampoco que sea en primera persona hay juegos completos como tiff o como no sé dying light que son en primera persona que se ven increíbles y que la verdad ni siquiera quiero tocarlos por el simple hecho de que son en primera persona el hecho de que no vayan a salir los personajes anteriores si me pesa porque a pesar de que me sigo quejando de los personajes de resident evil 6 y todo eso claro soy un gran fan de león y de crisis y clare y no sé a todos ellos me gustan por supuesto la historia pues por algo llevamos una historia no entonces no es que me encante el hecho de que los personajes anteriores aparentemente hayan desaparecido porque pues todavía no estamos 100% seguros este pero no sé siento que puede ser un cambio interesante un aire nuevo la saga este y acerca de la gente en youtube pues sí yo creo que como todo lo todo lo grande como fue poco en pokemon go hoy con más cosas que han pasado pues los youtubers se van a aprovechar para para obtener visitas o para fingir para bastardear la para para bastardear la la saga básicamente porque estoy seguro que tú y yo vamos a sacar vídeos obviamente también aprovechándonos de que es es un nuevo juego pero no es tanto como aprovecharnos es simplemente pues analizar el nuevo juego este dar nuestras opiniones una tal vez una mini guía un no sé o sea si nos interesa el juego no sólo por las visitas sí obviamente porque si el mi canal es de Resident Evil obviamente tiene que haber contenido de Resident Evil es obvio pero no necesariamente van a haber gameplays como tú dices la idea es que hagamos vídeos de curiosidades guías y hablemos de la historia y ese tipo de cosas porque el tema de los gameplays ya va a estar un poco saturado con tanto youtubers sobre todo hay youtubers muy famosos que no sé este juego va a ser como de niños rata yo creo y no sé me molestó bastante ver a youtubers que bueno que no muy conocidos o no están famosos que suben vídeos de otras cosas y de repente reviso los canales y tienen puro vídeo de la red sin 17 es como no sé si es como venderse o no sé cómo lo llamaría yo incluso imagínate mi canal es de Resident Evil y cuántos vídeos tengo acerca del juego como uno uno dos porque sinceramente a mí no me llama la atención si la idea es que yo subo cosas que me un contenido que sea divertido de hacer porque no sé veo de Resident Evil 7 es como ir a clases de matemáticas es como bastante aburrido y no me gusta tampoco lo que sea en primera persona porque cuando el personaje principal nunca tiene identidad por ejemplo el Oblast no sé si lo ha jugado en algunas partes sí el personaje no no me acuerdo cómo se llama se llamaba miles y bueno la cosa es que nunca hablan casi en todo el juego no dice ni una palabra tiene muy poca identidad y siento que controla como un fantasma o no sé y creo que va a pasar lo mismo en Resident Evil 7 aunque yo estaba escuchando que a lo mejor sale va a tener un modo en tercera persona y todo eso pero bueno no sé no lo no lo creo mucho pero sinceramente yo le doy como no sé no le doy como mi aprobación al juego no lo sé a mí me va a encantar que si tiene modo en tercera persona porque reitero a mí no me gustan para nada los juegos en primera persona entiendo perfectamente tu disgusto al juego pero yo ahorita en la posición la que estoy ahorita estoy más de de esperar o sea de esperar a ver de que te salga el juego probarlo y a dar mi veredicto porque como te dije hay gente y estoy yo en las principales cabecillas que en serio ya nos había hartado Resident Evil 6 y que tal vez es ese tema para otro para otro podcast pero bueno el punto es que que se está renovando no sé me pues me llama la atención al menos lo están intentando o sea hay sagas como no sé como Mortal Kombat por ejemplo que empiezan a avanzar 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 y llegan a la misma fórmula tantas veces que ya se sienten se sienten repetidas de hecho como dije en el vídeo de la opinión de Resident Evil 7 también pasó con Resident Evil al llegar al código verónica ya se sentía muy igual cambio a Resident Evil 4 a muchos nuevos no se enganchó bueno a mí me han hecho desde el 3 pero debería estar hablando en tercera persona bueno no sé pero yo en mi caso yo prefiero que a veces las cosas tienen que quedarse igual porque a veces cuando intentan hacer un cambio es difícil el único cambio bueno que le salió fue Resident Evil 4 pero ahí genera el problema de que la gente que odia Resident Evil 4 bueno que casi todos dicen hoy que Resident Evil 4 cambió todo el género y que fue y que arruinó la saga porque ya se volvió de acción pero para qué se hace si toda la gente ama Resident Evil 4 no conozco alguien que me diga que diga gente que es fan de Resident Evil no conozca ninguno que me diga que no le gusta el Resident Evil 4 porque se la pasaron genial porque no sé en un videojuego lo que importa bueno él es la historia el gameplay y todo lo demás pero a veces el juego no tiene no tiene buena historia pero un gameplay entretenido y a veces cuando tiene un modo de historia entretenido y un gameplay ahí es un juego fantástico por ejemplo el Resident Evil 4 la historia es basura pero el gameplay es entretenido pero no sé y lo que cuál es el otro tema que teníamos que conversar acerca de qué cosa haríamos nosotros si fuéramos los directores uy pues no sé si te gustaría alargar el podcast tú un poquito más porque nada más nos quedan dos minutos del tiempo que habíamos acordado entonces tal vez podríamos alargarlo un poco más ya ok sobre esa 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 actitud me gusta el segundo tema era de que nos hubieses así si nosotros hubiéramos sido los directores de Resident Evil 7 cómo lo hubiéramos hecho diferente qué cosa diferente hubiéramos hecho mira yo lo habría dejado con la misma temática esa que hicieron de que estaban en una en una casa ahí alejados y todo lo demás pero me hubiera gustado no sé a ver tú te acuerdas del Resident Evil 1 sí claro por supuesto que que el juego fueran fuera de eso de los personajes de los empleados de umbrellas que se encontraban en la mansión de eso que se centra de eso y que yo pensaba que al principio que la niña que aparecía la mujer era Lisa Trevor me hubiera gustado que se contara esa historia así como un spin-off o algo así que se cuente la historia de antes de los sucesos de Resident Evil 1 y del cero así que les pasó a los las personas que evitaban en las mansiones algo así me hubiera gustado hacer o bueno en el caso de que no hubiera sido así hubiera hecho un Resident Evil 7 con con los personajes míticos de la saga los más conocidos y no sé no se me ocurre algo algo más pero yo solamente hubiera hecho eso hubiera reunido a todos los personajes más conocidos de la saga y lo hubiera hecho un tipo de Resident Evil revelaciones porque tiene como tiene como cosas de terror cosas que son bastante intrigantes pero creo que hubiera hecho eso ok bueno pues tú me te enfocaste más en como los personajes y yo también tengo mucho que decir al respecto fíjate una una de las cosas que me molestó más de Resident Evil 6 fue la incursión de nuevos personajes que para mí si a la gente que no escucha les gusta perfecto quiero que siempre tengan en cuenta que las opiniones que decimos raro y yo principalmente yo porque a veces suelo parecer que soy un poco como atacando pues por el estilo no las opiniones que siempre diga yo son mías es mi opinión es mi vista acerca del tema si yo pienso que Pierce es un maricón y a ustedes les gusta Pierce perfecto no hay pelea no hay guerra simplemente es mi opinión pero bueno para no meternos tanto en Resident Evil 6 me molestó mucho que agregaran nuevos personajes como elena como Pierce como como Jake que para mí no tienen ningún carisma me molestaron mucho los tres inclusive más o menos pero bueno el punto es que o sea no sé yo hubiera cambiado bastantes cosas desde Resident Evil 7 para empezar y creo que esto es obvio lo hubiéramos hecho en tercera persona para empezar obviamente tercera persona segundo hubiera juntado a león y a nada como o sea como una en una campaña cooperativa que estuvieran juntos chingados ya por fin ya ya que dijera sabes que amor rayateamos obras que se haga no pues que sí oral porque porque si si siempre está esa es que o sea ok entiendo que por ejemplo reciente el 4 en resident evil damnation en los demás que en el 2 inclusive que han aparecido los dos el saborcito de su relación es como que es imposible como que los dos se quieren pero no se puede porque son antiterroristas digo digo sí esos son son agentes antiterroristas y su trabajo y ninguno de los dos es muy romántico que digamos y la chica pero no sé yo si fuera el director porque se supone que estamos hablando yo yo los hubiera puesto ya juntos ya que se o sea pues no no que se casen y chingadas así pero ya o sea que ya tengan algo pues además y que ya estén juntos y que estén en la misma campaña cooperativa o sea imagínate has visto todos hemos visto peleando a león y a da juntos contra o sea bueno juntos pero los hemos visto peleando en general y son unas bestias son muy ágiles son muy rápidos a diferencia de cris que es muy fuerte león y a da son muy ágiles son muy rápidos imagínate que estuvieran juntos en una misma campaña y luego imagínate y yo le agregaría que los ataques cuerpo a cuerpo que después hasta los enemigos puedan ser en conjunto o sea no sé que león haga cierta cosa y luego haga salte y tiene una patada no sé o sea me entiendes algo por sí o sea está diciendo un juego con de acción generalmente o sea un un recibe 6 pero un poquito que le mejoren las mecánicas una cosa así y es no porque reciente 16 de hecho las mecánicas te también molestaron como tú dices pero para me prometo para allá este o sea lo que más me molesto de residente y ustedes fue que sobre explotó las cosas que ya o sea que la que la saga ya tenía que ya había dado de por hechas la sobre explotó más y hay muchas sí o sea desde deja tu demasiada acción de que una pinche bomba explota en china y suelta un nuevo virus y todos infectan y los personajes que ya o sea que ya están súper usados los vuelven a usar como león y cristos entonces lo que lo que me molestó y lo que me está encantando por ejemplo residente vil vendetta es que rebeca vuelve o sea lo que me molestó es que hay personajes como rebeca como billy como barry es más como claire que es mi es mi personaje favorito femenino de resident evil y no han tenido suficiente peso que como que no hay motivo para colocarlos porque si te das cuenta rebeca y yo que como se dice no hay no sé si es la información pero no que no estoy muy cien por ciento seguro pero hay una obra de teatro de resident evil que supuestamente hoy había lío que es oficial y en esa dice que rebeca es profesora en una escuela y entonces no hay motivo de por qué tenga que salir mente me entienden chris siempre va a salir porque de la bc a el lío va a salir siempre porque es un agente y el valentine también en cambio billy billy no sé qué le pasó no sé si lo atraparon ni nada pero aún quedan personajes escondidos por ejemplo carlos el de resident evil nemesis claro claro carlos libera clare es de la como se llama esta cosa es la que está terra 6 y terra 6 y eso no son no saben usar armas ni nada solamente son como una cosa que está lo sé pero por ejemplo a lo que me refiero es que por ejemplo imagínate no sé qué que todo esté tranquilo que crisis de vacaciones o que chingados o que crisis también por fin le diga a gil que ya se haga porque todos queremos ver eso la verdad no se hagan y están viejitos ya llevan para los 40 años si o sea de hecho ya se supone que ya tienen como 40 o 39 algo así no acuerdo bueno si en residentes 7 ya deberían tener como 40 y y bueno o sea que están viejos o sea que ya ni siquiera están para tener hijos pero no sé sí sí pero poco pues mínimo que estén juntos que vivan juntos carajo entonces imagínate no sé que a lo mejor estén juntos en la ciudad y que luego se haga un desmadre en la pinche ciudad y clare vaya a visitar a su hermanito para festejar que el pendejo por fin sentó cabeza y se desate el pinche desmadre en la en la en la ciudad ahí puede aparecer clare o sea no tiene nada que ver pero es más de hecho pues a lo que me refiero es que se pueden incluir como en resident evil de de generación clare estaba en una en un aeropuerto o sea estaba a chile no no tenía nada que ver y de repente el desmadre se soltó y afortunadamente estaba ahí por ejemplo lo mismo podría ser que en esa misma ciudad en la que está en crisi y gil y clare los vaya a visitar que en una escuela este 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 rebeca y pase eso y como ya paso por la mansión se pueda defender o sabes que también estaba pensando que lo mejor hubiera una causa que hubiera diferentes campañas no para darle gusto a la gente por ejemplo la 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 campaña de león ideada sería más enfocada a la acción me gustaría ver a chris redfield o solo o con su hermana sin eso nunca se ha mostrado así que esté junto en un equipo sí sí o sea lo los dos son imparables y nunca los ponen juntos y sabes una cosa que que me que pensé mucho también me gustaría que que billy apareciera que regresara no sé que supiera o sea como que si llevara conexión a distancia con rebeca y se enterara de 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 que se hizo un desmadre en la ciudad y él fuera a la ciudad y empezara no sé tal vez a buscar a rebeca o que él empezara a hacer ciertas no sé como encargos como rescatar gente o lo que sea y que rebeca sea como de inteligencia o sea que él le ella le indique por dónde ir o qué hacer y que esa campaña sea más como de como de misterio como de suspenso como de puzzle porque a muchas gentes como a mí nos gusta ese ese estilo de puzzle que tenía resident evil 1 y resident evil 2 y que luego se perdió no sé o sea lo que me refiero es la saga todavía tiene muchos recursos como billy como rebeca como muchos más como carlos como tú dijiste o sea tiene bastante a parecer una vez si tiene mucho que para qué atascarle gente o sea nuevo contenido que tal vez no va a pegar como por ejemplo a mí no me pegó hay gente que ama el plena hay gente que ama que ama pierce pero a mí me caga la madre sí y la gran mayoría de los fans quieren a rebeca quieren a carlos y en eso es por el simple hecho de que ya los tenemos y los vamos a querer más por el simple hecho de que ya los tenemos y no han aparecido entonces porque no regresarlos bueno no sé por qué no han hecho eso si igual estoy esperando de hace años no sé yo antes igual quería un juego donde saliera crisis y y vio y apareció y fue al residente 6 que bueno dicen que es un juego horrible pero yo digo que es horrible pero es una forma de no sé es un decir no digo el juego no es malo que digan que me divierto bastante cuando lo juego pero el modo campaña me lo he pasado muy poco yo juego más el modo mercenarios que no sé lo encuentro bastante entretenido pero bueno eso pero eso sería tema para otra cosa yo creo que en otro vídeo debemos hablar específicamente de residente 6 porque nos va a quitar mucho tiempo pero bueno hay que ver cómo cómo será el residente 7 porque damos muchas opiniones y el juego todavía no sale a lo más esta esa esa pinche vemos que que la van actualizando y que va a salir una última actualización antes de que se lance el juego pero aún así la demo no 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 sé la tengo instalada no me entretiene y mi punto de vista no me gusta residencia 7 y creo que no me va a gustar pero aún así voy a subir vídeos porque debe tener tiene que tener su encanto así todo juego de residencia 7 quería todo juego de residencia que diga tiene su encanto y bueno yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque si no el vídeo va a durar mucho así que a ti te toca ahora tú sabes que sí como bueno más para concluir porque no me dejaste concluir bueno concluye concluido si voy yo espero con antes reciente 17 porque es un cambio como ya han dicho también se supone dicen que el demo no tiene que ver no no tiene que ver con historia bueno sí con con el juego o sea en específico pues es como uno es como una probadita no este pero se supone que no va a ser así bueno no va a ser tanto así además en el primer trailer y en todo eso nada más vimos un zombie y bueno entre comillas porque ni ni siquiera aparecía un zombie muy muy mucho que digamos pero después en el otro trailer casa que sacaron ya 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 se veían zombies y ya se veía como un carro estaba destruido y como estaban en la ciudad y como se veía oscuro o sea más como un poquito más como lo que esperamos o lo que nos gustaría pues yo simplemente estoy abierto estoy abierto a ver a ver qué sucede y esperemos que sea un buen juego bueno pues como ya dijo raro esto ya se extendió un ratillo aún así si ustedes si vemos que a ustedes les gusta el podcast y a ustedes les gustaría que durara más pues podemos hablar por por mucho más tiempo créanos entonces pues sólo es ver cómo lo reciben ustedes estamos les agradecemos haber escuchado este podcast y pues este nada más es como el como ya dijimos es el primero y es como de prueba se podría decir sí 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 entonces a lo mejor el el audio quizás escuchó un poco mal escuchó un poco fuerte o no sé o a lo mejor no tenemos tan estructurado lo que dijimos no sé pero el punto es que es el primero de prueba esperamos que les guste si es así vamos a seguir mejorando el audio tal vez tener pues no un guión como tal pero sí un orden de las ideas por lo por lo menos no sé y claro los temas también los vamos a elegir nosotros y si nosotros sentimos la necesidad de hablar mucho de un tema lo haremos pero en su mayoría queremos que ustedes elijan el tema que ustedes escriban en los comentarios y nos dejen que que pues de que de qué tema quieren que hablemos a pesar de que el canal es principalmente ahora de resident evil porque te recuerdo que antes era principalmente de silent hill pero bueno a pesar de que el canal es más reciente ahorita de resident evil nada nos impide hablar de otros juegos exactamente como de evil within por ejemplo o de no sé de de otros juegos que ustedes quieren comentar inclusive de cualquier género de cualquier género puede ser si es lo que va a decir inclusive si 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 no son de terror pero pues la gente está pidiendo que hablemos de no sé de jefe de un copo jugar si quieren en minecraft pues se va a hablar de todo parte de minecraft no eso no eso no por si acaso no a chile eso no comentan o nos vamos a bloquear entonces pues espero que que hayan disfrutado este podcast que se hayan entretenido y dejan sus comentarios sus opiniones sus sugerencias que les gustaría que no les gustaría no sé y pues espero que se le hayan pasado bien sí espero que se le hayan pasado bien y bueno ya saben lo mismo de siempre comenten compartan el vídeo no sé y dejen sus sugerencias y el vídeo ya lo vamos a terminar porque como dijo albert va a ser como un vídeo de prueba espero que les haya gustado y se hayan entretenido mucho y bueno eso sería todo me despido albert despidete despido de ustedes espero que tengan un lindo día y una linda semana ok chao chao adiós y suscríbanse